Esta skin de la FNC va a estar por tiempo limitado en la tienda y una vez se vaya, nunca va a regresar. Hola a todos, bienvenidos a mi canal y un episodio más de Fortnite, un tanto dramático el inicio, díganme así, ¿no? Pero sí, esta es la skin de la FNC, es de la temporada actual, dígase el campeonato de Fortnite básicamente, por ponerlo de alguna manera. Y pues, no les voy a negar, ya yo tiempo queriendo usar o tener una de estas, hace ya un buen tiempo tenía como un poco la gana, ¿eh? Así que dije, ¿por qué no? Y además con el hecho de que tenía la mochila reactiva, que de verdad quería tener una mochila de este estilo, dije como que el universo se ha juntado. Además que si ustedes vieron o consiguieron el drop de la mochila del escudito de la FNC, es que cuesta 200, les va a quitar 200 del precio, por ende mil totales, 10 de 10, ninguna cosa que decir. Costo-beneficio vale 3 mil veces la pena, pero no estamos aquí para eso, estamos aquí para combos. El combo que yo tengo hecho es este que están viendo aquí, que está con el papel de Rocket League, en este caso, que pueden verlo aquí en algunos otros ejemplos, solo para que se den una idea. Me gusta porque tiene un estilillo similar, no es exacto, no es perfecto, pero sí, lo que sí es perfecto es este pico. What the what the what? Este es el pico de las skins de Hip Hop que existen en Fortnite. Son X diseños de Fortnite, pero tiene una mochila que es como un remolino de colores y este pico. Y se me ocurrió, de pronto poniéndole colores a este pico y quedó idéntico, pero es que idéntico, parece como si fuera de esta skin. Vaya orgulloso estoy. Ahora, para los que no sepan, es este, se llama Onda de Otro Mundo, es como se llama el pico. Y la combinación, perdón, la combinación de colores para que tengan este pico idéntico como yo lo tengo es en el color 1 turquesa, en el color 2 naranja y en el color 3 azul marino. Esa sería la combinación para que tengan la mezcla exacta. Ahora, como con todo, vamos a ver cuáles son las mejores combinaciones y posibilidades. Si quieren ver cómo es reactiva esta mochila, yo ya hice un video haciendo 99 kills y de hecho más de 99 kills, haciendo una mega locura. Pero bueno, primero tenemos el KO de Street Fighter, súper bonito. Me gusta por el color azul, obviamente, pero también la reactividad está bastante bonito de tener dentro de esto. Ojo que este suena un poco tonto, pero este también es de la defensiva. Es la manita de número 1, esto es un típico drop que le dan a uno en esas épocas. Y la temporada actual, que es la más reciente que está aquí, es del color azul también. Y pues bueno, claro está que va bastante bien. Ninguna queja, ninguna queja ahí para nada. Luego tenemos el escudo. De hecho, cualquier escudito en general puede ir decentemente bien, siempre y cuando uno pueda ponerle el color. Y ya que ese se le puede poner, pues bueno, nada que decir. 10 de 10 ahí. Me gusta bastante, de hecho, lo que el escudo logra aquí. Esta es un poco rara, pero me gusta. Esta es la mochila que regalaron en el Festival de Linterna, o sea, o sea, se llamaba el farol, ¿cómo se llama? Farol onírico, es como se llama, y que es reactivo a la luz de noche a día. Se ilumina un poco el farol. El color no es idéntico, no es perfecto, pero está bastante bien. Ahí pueden ver la reactividad. Yo sé que ustedes dirán, ¿qué? ¿qué? Sí, las tres lucecitas. Ahí está, se quitó. Lo tenemos, muy único. No está aquí. Elegí específicamente este equipo, que déjenme les digo qué equipo es, porque... Indiana Pacers, ok. Por supuesto, fan número uno. Este, que este es el que va junto con el pico que les mostré. Que de hecho, vean que uno puede elegir tres colores, bastante bueno. Y de hecho, está bastante bien también. De hecho, me gustó un montón lo que estamos viendo ahí. Y obviamente, las dos mochilas con las que trae. Computo Certero y Escudo de Campeón, bastante bueno. De hecho, Escudo de Campeón le va también bastante bien, pero vamos a irnos por este. Quiero ver esto en acción y que ustedes también lo miren. Ya que ya vimos el pico, veamos la otra parte del set. Luego, favoritos. Aquí vamos a mirar las cosas de Neymar. De hecho, también le suelen funcionar bastante bien del estilo regular, del color de Brasil, digamos. De los colores del uniforme de Brasil, vaya. Nada mal ahí. Esas son las hojas de este... ¿Cómo se llama esto? Mórficas doradas. Son las de Mystique, pero la versión dorada. Porque hay una versión plateada. La versión dorada es la que va aquí. Aquí tenemos luego las espaditas de Jules. No, de Jules no, perdón. De Sky. Espadas épicas de leyenda. Nada mal ahí. Hoja de la luna menguante. Ojo que esta es la versión azul de esta espada. Hay versiones roja y verde, pero la azul es la que va. Igualmente, así como esta espada, la de la... Esta zanahoria de plasma, versión azul. Aunque igual no me fascina. El mango blanco, si fuera negro, tal vez iría mejor, pero sí. Bendición de la oscuridad. De hecho, esto es bastante bueno. Porque, a ver, espadita, hype, bonito. Y el mango amarillo, como en los detalles que tiene en la ropa. Nada mal. Picos cuáticos. Que este es uno que regalaron hace un tiempo. Igualmente, amarillo. Hace un buen tiempo, de hecho. Amarillo. Ahora, aquí hay una pequeña situación que van a ir viendo. Que esas son las cosas de resistencia. Martillo misterioso. Que tiene este estilo como de retazos rojos, amarillos y naranjas. Eso tiene un estilo parecido a como está en la skin. Pero al final del día, la skin es con base azul. No va a ser roja. Por lo que no termina mezclándose muy bien. Pero igual no se ve mal. Así que, por eso pongo estas cosas aquí. Ok. El pico que les mencioné. Y las pironias. Que también fueron de regalo. Hay muchas que fueron regalos aquí. Regalos en el sentido de que fueron y los regaló. Así que, bueno. Es un poco lo que es. Vamos a ponerle bendición de la oscuridad. Creo yo que podría ser interesante. Y alas delta. A las delta me costó demasiado. No se los voy a negar. Puse esta. Que es la que yo uso actualmente. De estello oculto. Por tener ese color amarillo. Aunque también una variante negra. Pero en amarillo está mejor. Lo que les expliqué. De las cosas de la resistencia. Misma historia de antes. Misma exacta historia de antes. Y finalmente esta otra explosión salvaje. Que es de Tenetina. Pero no me gusta mucho. Voy a ser sinceros. No encontré una ala delta. Que yo diga como. Wow. Esta ala delta podría verla. Hay ejemplos por cosas de colores y demás. Esa es más para usar una ala delta. Trajardosa. Y saben. Bueno. Tableta de silver server. Solo porque. Porque si. Saben. No se. Creo que es de pronto lo que podría decirles. Porque no hay nada. Que yo diga como. Oh. Esta es la ala delta. No he encontrado algo así. Así que le voy a dejar esa. Para que la vean. Porque no la miraron en acción. Y finalmente papel. No se si elegí más de uno. Puse más de uno. Ah si. Tengo varios aquí. Esta el de Rocket League. Que es el que les mostré. También. Esta es otra opción. Que se llama. Se llama Camo Wrap. Que este tiene azul. Blanco. Negro. Pero también tiene amarillo. No se por qué razón. No se está viendo el amarillo. En este momento. Pero si que tiene tintes. O partes de amarillo. Lo pueden ver en la miniatura del papel. Ahí mismo. Ven que tiene amarillo. De hecho tiene normalmente bastante amarillo. No se que si es que está bogeado ahorita. O cual es el rollo. Pero en fin. Eso. Amarillo. Hablando amarillo. Filo imaginado. Que no es terrible. Pero no es perfecto. Luego. Este es uno que dieron recientemente. Luz guía. Este también creo que es de lo mismo. Uno de las cosas de linternas. Así que este hecho. Va decentemente bien. Nuevamente. Las cosas de resistencia. Ya lo mencionamos antes. Y finalmente. Este otro que regalaron. En la cosa de Italia. Plumaje. Aunque tiene mucho verde. Y no lo sé yo. Pero vamos a poner luz guía. Para ver esto en combinación. Y pues bueno. Si les parece. Veamos la mezcla. Que hemos logrado. Por aquí. Y bueno. Estamos aquí afuera. Vean lo bonito que es este remolino. Este remolino también le va súper bien. Esa es justo la cosa. Porque como usa justo los mismos colores. Termina viéndose muy muy bien. Y ojo que el remolino va cambiando un poco. Qué cantidad se ve de una cosa a otra. De pronto uno puede cambiar de orden. Ciertos colores. Para que se vean mejor. Ya están ustedes obviamente. Como quieren que se vea el remolino. Y pueden ver el pico además. El pico de este hecho. También está bastante bien. Es una espada bajo todo sentido. Me gusta que sea un poco más grande. Y además el mango amarillo. Más los detalles amarillos del skin. 10 de 10. Me gusta mucho lo que hemos hecho aquí. De hecho me gusta mucho lo que hicieron con esta skin en general. Y aquí está el ala delta que les dije. Por ahora como les digo. No es perfecto. Me gustaría encontrar un ala delta que me haga más clic personalmente. Aunque les tengo que mostrar una cosa. Porque hay una cosa con este skin que no les he hablado todavía. Y es que esto es un remake de otra skin del pasado. Es básicamente una textura diferente sobre la skin. Esta es la skin como tal. Pueden verla aquí bastante bien. Esta es la normal. La que estamos viendo ahorita del review obviamente. Pero si subimos. Vamos a encontrar por aquí a la skin versión original. Que se llama buscador. Que es este que está aquí. Un rollo muy diferente. Y además naranja. Que el color naranja en Fortnite es bien raro de buscar y obtener. Vean que también tiene su tatuaje y todo el rollo. ¿Es el mismo tatuaje? Pregunta seria. Oh sí que es el mismo tatuaje. Efectivamente el tatuaje sigue siendo el mismo. Nada más se ha cambiado la ropa y se ha puesto tryhardoso FNCS. De hecho eso es una skin de pavos. Si no me equivoco. La típica que es un pack y trae pavos con misiones o lo que sea adicional. Pero bueno. Pequeño extra que decir ahí. Si tiene un rollo más Deadpool aquí que en el otro lado. Pero nada. ¿Qué les ha parecido? Pongan en los comentarios. ¿Cuál es su combo favorito? ¿Sus cosas que han utilizado con esta skin? ¿Y les agrada? ¿Qué es lo que más les gusta? Pongan en los comentarios. Nos vemos pronto con más. Próximo episodio. Recuerden que si la quieren conseguir. Pueden hacerlo con el código CHUGITSER en la tienda. Y apoyar de esa manera adicionalmente. Hashtag Epic Partner. Nos vemos la próxima. Próximo episodio.